Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar los siguientes puntos, las características de una plataforma e-learning, los entornos virtuales de aprendizaje y el aprendizaje blending. Entonces, las características imprescindibles de una plataforma e-learning ofrecen nuevas posibilidades a los estudiantes y también a los profesores. Los entornos virtuales de aprendizaje eva, entonces, facilitan mucho su uso y también permiten la integración de sus servicios y la conexión entre ellos para poder facilitar el trabajo. Entonces, el e-learning, entonces, o aprendizaje electrónico, la enseñanza en línea permite a los usuarios utilizar diferentes herramientas informáticas o diferentes recursos que se encuentran en la web para poder potenciar el aprendizaje. Los entornos virtuales de aprendizaje, eva, entonces, un espacio educativo que se aloja en la web permite la interacción didáctica y le permite a los estudiantes leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas, entonces, y poder trabajar también en equipo. Entonces, en los entornos virtuales de aprendizaje generalmente no hay una interacción física entre docentes y alumnos. La formación en línea son cursos que se realizan de forma no presencial. Entonces, mediante los entornos virtuales de aprendizaje, los estudiantes pueden estudiar desde su casa o de cualquier sitio en el que tengan conexión a internet. El blended learning es la combinación del aprendizaje virtual con el aprendizaje virtual. Es un híbrido que resulta de la unión de dos formas de enseñanza-aprendizaje. Eso es todo. Muchas gracias.